Muy buenos días, sean bienvenidos. Mi nombre es Paula Tapiz, soy periodista y tengo el privilegio de que me invitaron en este ejercicio. Es la primera vez que se hace en un Intermoda, estos diálogos entre líderes, en donde como ven están las grandes personalidades del mundo de la moda, del vestir y sobre todo platicar con ustedes y con ellos, lo que es un privilegio. Muchísimas gracias, me da muchísimo gusto presentarles a los señores panelistas. Con nosotros está Emilio Penos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Muchísimas gracias Emilio. Nuestro buen amigo Jorge Castellanos, el presidente de Intermoda y anfitrión de este evento, Jorge. Muchísimas gracias. Y alguien que no sé si conozcan o no. Hombre, por favor, señor Benito Santos. Benito, muchas gracias. Gracias. Gracias a los tres. Pues vamos a empezar, vamos a entrar. El nombre de este panel es Diseñando Empresas de Moda. Emilio, una empresa, una empresa de moda, ¿por dónde se empieza? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un honor ser entrevistado y moderado por ti. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Emilio. Lo primero que yo quisiera decir es, el que vaya a empezar en el negocio de la moda, tiene que poner sus pies en Intermoda. Ese es el principio. Si alguien en México quiere empezar, tiene que tocar base en este lugar. Primero que nada, Intermoda está estratégicamente ubicado en un estado muy céntrico, muy fácil de accesar, una ciudad que tiene los servicios maravillosos para poder recibirnos. Y este recinto, con la historia que tiene Intermoda, que estoy seguro que Jorge lo va a ampliar mucho más a detalle, ha tenido suerte desde el primer momento. La gente que ha venido aquí, que ha venido a tratar de descifrar qué hacer con su negocio, a tratar de descifrar cuál es la tendencia de moda, qué tipo de artículos llevar a sus vitrinas, todos los que llegan, ya sea que vengan un día, dos días o toda la semana, siempre salen con material en sus manos suficiente para trabajar. Entonces, para mí esta es una parada obligada para arrancar el negocio de la moda en México. Tengo la fortuna de haber visitado muchas ferias internacionales y quiero decir que Intermoda tiene la calidad y el nivel que se requiere para cualquier persona que empieza con el mundo de la moda. Muchas gracias por tus palabras, Emilio. Yo como veo el negocio de la moda, ha ido evolucionando muchísimo la moda. Yo ahora, por lo que apuesto, es por el diseño junto con la moda. Apuesto por el diseño junto con la industria. Tengo aquí frente a mí a Ana Fusoni, que no dejará mentir. Hace 10 años nos embarcamos en un proyecto para apoyar a diseñadores mexicanos. Estamos sumando ahora un esfuerzo importantísimo. Para mí es un parteaguas en lo que va a ser el futuro de la industria en México. Estamos iniciando un plan piloto entre la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco, Intermoda y Benito Santos, en el cual estamos apoyando a cinco emprendedores con vocación comercial para que presenten sus colecciones en Intermoda de julio de 2023. Hay otro área de oportunidad muy importante, que es que muchas veces el diseñador puede tener mucho talento, pero no puede tener la capacidad económica para abrir su propia empresa. Es donde entra el empresario. Es donde tenemos que hacer esa comunión. Si yo como empresario estoy empeñado en competir por medio de precio, estoy fuera de lugar. Para mí el futuro de los negocios de la moda es diseño, calidad y servicio. Si quieres competir por precio, tienes que buscar otro mercado, porque vas a entrar en un mundo de competencia muy, muy difícil. Entonces, como bien me dijo Benito cuando platicamos de iniciar este proyecto, es dejar el egoísmo a un lado, dejar el héroe a un lado y ponernos a trabajar en apoyar a los diseñadores mexicanos, a los diseñadores jaliscienses, para que crezcan junto con nosotros y sean cada vez más exitosos en un mundo de la industria del vestido que sabemos que no es fácil, pero para mí ese es el único camino para poder salir adelante. Esa es la base de cualquier negocio para mí. Calidad, diseño y servicio. Gracias, muchas gracias. Benito, ¿por dónde se empieza una empresa de moda? Bueno, un ejercicio de moda. De muchas formas, pero bien dice Emilio que pisar Intermoda es una clave. Yo inicié aquí hace más de 10 años. Tuve la oportunidad de estar en este movimiento que te envuelve y te hace estar en contacto con esta industria. Hace rato tuve la oportunidad de platicar con una chica que me dijo oye, es mi cuarto año que vengo como voluntaria porque estoy estudiando diseño de modas y me gusta caminar por todos los lugares y aprender de todos. Le dije, eso es lo que tenemos que hacer. Porque muchas veces hay gente que es compradora y que viene a este lugar porque es un lugar de encuentro para poder llenarte de proveeduría, que es ideal porque sabemos que es el evento más importante de moda que tiene el país. Pero también hoy veo muchos diseñadores y creo que se han ido sumando todos los días. Porque también van a ver eso. Yo le decía hace rato, qué bueno que lo estás haciendo porque si todavía no tienes muy claro qué quieres hacer con tu marca, es el momento de que recorras todo y caminas y veas con qué te identificas. Y porque aquí hay de todo tipo de proveeduría. Entonces, se inicia de esa manera, se inicia asesorándose con mucha gente. Pero hoy, gracias a Dios, creo que se están abriendo muchas puertas para que las sinergias existan y que la creatividad vaya de la mano de la empresa y tanto los empresarios de la industria textil y de la confección podamos, junto con la parte creativa, empezar a hacer cosas muy consolidadas. Porque el principio es complicado, pero hoy las cosas creo que pueden ser diferentes. Y esa es la idea que traemos, de poder lograr que las personas que son creativas no se quede solo su creatividad y su idea de negocio en un desfile porque quizá no pase de ese desfile. Hoy queremos que junto con la industria del vestido, esas ideas que están en un desfile se puedan llegar a comercializar y generar una industria de la moda muy consolidada, fuerte, que genere utilidad para todo el ramo. Porque hay mucha proveeduría y mucha gente que depende de esta industria. A ver, yo un poquito jugándole al abogado del diablo, Emilio. Ok, vienes, recorres, ves. ¿Hay alguna forma de saber si sí es lo tuyo o no es lo tuyo? Me gusta a través de historias, creo que es muy ilustrativo platicar. Yo quiero contar mi historia personal. Mi primera exposición fue en el año 1997. Nosotros, si bien es cierto, veníamos de una fábrica que tiene 55 años de ser fundada, había pasado por cierta crisis después del temblor y algunas cosas y la fábrica se había hecho muy pequeña. Y apareció la idea de venir a Guadalajara y traíamos ocho modelos que creo que es lo que vendíamos al stand, conseguimos por ahí un stand y rompimos una serie de paradigmas que muchas de las personas tienen. Porque para empezar, me acuerdo muy bien de ese stand porque era en la calle 9, que es de las del fondo. Y cuando aquí mi gente de Intermoda les ofrece a muchos expositores la calle 9, la calle 10, dicen, uy, pero ¿por qué me estás mandando tan lejos? A mí no me conviene estar ahí, me acuerdo muy bien que era en la calle 9, puse ahí las prendas, salimos a querer empezar y les quiero contar que la historia ha sido, la verdad, una historia maravillosa. Mucho del éxito de mi compañía ha sido por Intermoda. No le estoy echando flores, estoy hablando de una realidad y quiero explicar un poco por qué creo que es tan importante la participación en Intermoda. En primer lugar, a partir de esa primera exposición, tuvimos la oportunidad de conocer a los clientes. Yo los reto, inclusive con una computadora enfrente, porque en el 97 no teníamos ni a Google, ni Internet, ni los mails, ni la computadora. Yo los reto a que encuentren esta diversidad de productos, compradores, telas, colores, personalidades, reunidos. Inclusive tratar de buscarlos en la computadora no será algo fácil. Entonces, el espacio ya te permite entrar en contexto de lo que se trata la industria. En segundo lugar, pudimos hacer una cartera de clientes, que era algo fundamental para poder entender cómo funcionar y cómo poder empezar a producir. Y después empezamos, no quiero hacerlo muy largo, pero semestre a semestre, a ir corrigiendo cosas. El primer proveedor que tuvimos del diseño del stand fue muy malo, entonces había que cambiar el proveedor del stand. El color que pusimos era el incorrecto, pusimos los colores correctos en el stand. El siguiente stand nos dimos cuenta que con dos stands no lo hacíamos, que deberíamos de poner cuatro, entonces pusimos cuatro. La siguiente exposición nos dimos cuenta que con una sola línea no podíamos abarcar a todos los clientes, entonces metimos líneas de dama y de caballero. La siguiente exposición nos dimos cuenta que si atendíamos solamente a damas y no atendíamos a juniors, estábamos perdiendo mercado. Entonces tiene seis meses para improvisar y sacar una nueva línea para gente joven. Y así sucesivamente le va dando formación a una empresa que se los puedo enseñar, el que guste en fotografías, llegamos exhibiendo tres modelos de blazers, dos modelos de pantalones, un modelo de vestido y dos modelos de faldas. Ese era el muestrario de la primera exhibición de 1997. Hoy vendimos con más de 200 modelos distintos, nos conocen todos los clientes de la República, a la mayoría de nuestros clientes y compradores de tiendas departamentales los conocimos aquí y si no los conocimos aquí, los conocimos a través de una recomendación que alguien de aquí nos conoció y para nosotros en ese sentido es una historia de éxito la participación. Quiero agregar como una segunda historia, algo que comúnmente me pasa como presidente de la Cámara y lo platico mucho con Jorge y con Elena. Nos hablan muchos fabricantes que quieren participar en Intermoda y me dicen, Emilio no seas malo, tú eres amigo de Jorge, a ti consiguen un stand. Les consigo un stand y me dicen, híjole, es que me dieron muy lejos. O me dicen, no, ¿sabes qué? Voy a participar en esta, pero en la otra que sigue no porque casi no vendo. Y quiero decir que eso es un error absoluto, por varias razones. La primera, la única manera que el cliente tenga confianza de levantarte un pedido y comprarte es saber que estás ahí, sigues ahí y vas a seguir estando ahí. Entonces, quizás el cliente se va a animar a lo mejor hasta la segunda o tercera ocasión en entrar a tu stand y darte un pedido. La segunda, yo he tenido en lo particular, en una de las ferias de enero, una feria que nos fue muy mal, muy mal. O sea, les puedo decir que regresamos con muy pocos pedidos y nada bien. Y alguien me dijo, bueno, entonces ya te vas a dejar de exponer en Intermoda, no te fue bien. Le dije, no, seguro que me voy a exponer otra vez en Intermoda. ¿Cuál es la razón? Intermoda para mí es un espacio donde tengo mucha claridad para darme cuenta de varias cosas. Número uno, tengo los modelos correctos, el cliente encontró en mí la oferta de colores, modelos, precios, servicio, que era suficiente para llenar su tienda, porque si no lo hizo, también la no compra. Es una información muy importante que me provee de la feria. ¿Qué tuve que haber hecho que no hice? ¿Qué precio tenía que tener porque mi competencia vendió entonces más barato que yo, si fuera un tema de precio? ¿O qué oferta de colores yo puse que era incorrecta, porque cuando me salía caminada a los stands, me di cuenta que el color verde, el color fuchsia, el color naranja, eran los colores de la temporada? Y yo traía puro básico, pues ¿cómo voy a vender? Entonces, el aprendizaje de vender es maravilloso, porque inviertes, recibes tus pedidos, te diste cuenta que tomaste la decisión correcta, hiciste una inversión apropiada, recibiste pedidos, entregas y ganas dinero, todos felices. Pero cuando es al revés, me parece que el aprendizaje es mejor, porque no sé qué cantidad de consultores tuvieras que contratar para recibir de regreso la cantidad de cosas que te está diciendo el cliente en tu cara y no lo está sabiendo aprender. Entonces, para mí, no estoy echando porras per se, solamente porque Intermoda para mí sea esta amistad, lo digo con claridad, es un foro absolutamente necesario para entender el negocio de la moda. ¿Vendas o no vendas, aprendes? Por las buenas o por las malas, más bien. ¿Cuál es el nombre de tu empresa? Chila. Muchísimas gracias. ¿Cómo saber si estás bien o vas mal, mi estimado Jorge? Miren, les voy a contar una anécdota. Ayer en la mañana, mi novia pasó por un stand que está al mero fondo. Se llama Jamán. Es una empresa. Un pequeño fabricante importan los textiles de Turquía, hacen prendas de seda y las confeccionan en México. Estaban hasta el mero fondo. Le pidieron a mi novia que se pusiera una prenda de las que ya estaban fabricando, son como unas túnicas, para que fuera al acto inaugural. Bueno, pues resulta que ahora mi novia ya es modelo, porque tuvo tanto éxito. Que fue a pedirles tarjetas para regalarlas. Estoy hablando de una prenda que me dijo la dueña, que vendían para que las tiendas la vendieran en 14 mil 900 pesos. Y tú vas a su stand y está lleno de gente. ¿Qué te dice eso? La gente está buscando calidad, está buscando diseño. Y si tú tienes ese producto, vas a tener éxito donde quieras que te pongan. Evidentemente ya me pidió que la pusiera un poquito más adelante. Yo creo que no hay lugar malo aquí, Jorge. No hay lugar malo, ¿no? Pero me llama mucho la atención, y es lo que me da gusto, el saber que no importa el espacio que tengas, si tú tienes un buen producto, vas a tener éxito. Esa es la historia de Benito. La historia de grandes diseñadores que empezaron con nosotros, con un stand pequeñito, como emprendedores, pero como tenían un excelente producto, iban al nicho que estaban buscando, han sido tan exitosos. Entonces es poner mucha atención en lo que estás vendiendo, olvidarte del precio, haz cosas muy bonitas, diferentes a las que hacen los demás, y vas a tener éxito. Benito Santos, ¿cómo saber si es lo tuyo o no? Bueno, sé que hay mucho diseñador aquí, y este mensaje lo voy a decir con todo respeto. Los diseñadores de moda, que somos creativos, y tenemos una formación de la escuela donde estemos, de desarrollar ciertos productos para un fashion show, para un desfile, muchas veces nuestro desfile, o lo que estamos haciendo se queda solamente en fotografía, o en una revista de moda, en una editorial de moda, y creemos que con eso estamos haciendo las cosas bien. Perdón por lo que voy a decir, pero la industria del diseño en México, de la mano del empresariado, no está bien. Es una realidad, y es algo que duele mucho. Porque conozco gente con muchísimo talento en nuestro país, que no es capaz, ni siquiera de pagar, su participación en una exposición. En ese momento, si eres diseñador de moda, y no tienes dinero para pagar un stand, o tu participación, en un desfile, la respuesta es, no estás bien. Así de contundente como es las cosas. Si eres un diseñador de moda, y estás entendiendo el negocio, tienes a la gente correcta cerca de ti, estás hablando con empresarios, estás vendiendo tu producto, y en ese momento tienes la capacidad, no solo de pagar la presencia en un desfile, contratar modelos para hacer una campaña. Yo ayer platicaba con varias agencias, sobre un tema que surgió hace poquito, sobre la falsa, digamos el falso mensaje de lujo entre las modelos y la industria. El 90% de los diseñadores mexicanos piden modelos para hacer sus fotografías de campaña, porque no tienen para pagar una campaña de publicidad. Si eres diseñador de modas, y no tienes para contratar una modelo, la respuesta es, no estás bien. Y es ahí, donde tienes que pensar como empresario, y acercarte a la gente que sabe hacerlo, y decir, ¿qué hago para realmente convertir en este negocio, algo que funcione? A menos que tu decisión sea hacer arte, y no quieras dedicarte a lo contrario. Pero, ¿quién sobrevive así hoy en día? Desgraciadamente hay gente que así lo piensa todavía. O sea, primero, Emilio, ¿cómo saber a qué segmento te tienes que dirigir? Como decía Benito, el gran mundo de la moda, o si lo que quieres es una moda más comercial, ¿por dónde empiezas? Voy a retomar un poco lo de Benito, y contestando tu pregunta. Tuve el honor de recibir la presidencia de la Cámara en plena pandemia, en el año 2021. La rifa del tigre. Sobreviviste. ¿Verdad? Claro. Había que tomar decisiones muy importantes, en primer lugar, en la subsistencia de este órgano, tan fundamental en México, que es la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, que aglomera a los productores, a los fabricantes, son 8.600 empresas en el país, dedicadas a la confección. Somos 280.000 empleos directos, 1.300.000 personas de este país dependen de la ropa. Para darnos una idea, somos el 3% de la mano de obra manufacturera, tiene que ver con la ropa, es muy importante. Después de la industria petrolera, es la segunda, la industria manufacturera, es la segunda empleadora de México. Yo ya venía mucho tiempo, y he tenido la fortuna de crecer adentro de una fábrica, pasar el proceso que les he platicado, el crecimiento de la empresa a través de Intermoda, y observar algunas cosas que han hecho distorsiones muy importantes, para entender lo que es la moda en México. Una de las primeras decisiones que tomé, fue invitar a mi consejo a mujeres, cosa que no había, o había muy pocas. Número dos, a subir a alguien como Ana Fusoni, de consejera para el asunto de moda y diseñadores, y tratar de lograr esta conexión, que vive en dos vías, completamente separadas de ferrocarril, que es el mundo de los diseñadores, y el mundo de los industriales. Si estos dos puntos no convergen, no va a haber manera, de que se mejore el producto, para que haya un valor agregado superior al precio, como lo dice Jorge. Empezamos a realizar una serie de trabajos conjuntos con diseñadores, y hemos recibido en la sede de la Ciudad de México, a varios de ellos que se han expuesto, pero el tema fundamental, y coincidiendo con Benito en lo que está diciendo, yo diría, ¿por qué si hay alguien que quiere lanzar una startup, o una fintech, o una nueva empresa de alimentos, o un restaurante, dedica el mismo tiempo que dedica para diseñar su menú, y que dedica para diseñar la ventaja competitiva que va a tener esta fintech, ¿por qué no dedica el mismo tiempo, o más bien ellos dedican el mismo tiempo, a realizar un business plan, a tener una presentación con sus inversionistas, a sacar líneas de crédito, suficientes para desarrollar sus ideas, a trabajar de la mano con sus competidores, para entender cuál es la necesidad que tiene que cubrir, dentro del espectro del sector en el que se piensa incursionar, y entonces, cuando tú le dices esto a un diseñador, te dice, ¿what? no entiendo nada de lo que me estás hablando, dice, yo hago cosas muy bonitas, y si quieres para la boda de tu hermana, te tengo lista el vestido el jueves, pero más allá de eso, no me pidas porque no entiendo qué es un business plan, ¿qué le voy a decir al banco? yo nada más necesito dinero, y te dice, pero no necesito tanto dinero, si consigo la dana para hacer mi colección, mi tía que cose me saca los vestidos, y salimos perfectamente para el jueves con la pasarela, eso no es moda, con todo respeto, eso no es moda, el que hace eso es un build artesano, y para artesanos, tenemos unas cosas increíbles en el país, no necesitamos diseñadores que metan la mano, en prendas únicas y especiales, que las hagan en sus casas, nada más para darse una idea, esta industria, y fue una nota ahí escandalosa, en los medios de este año, 89% de la industria, vive en pequeños talleres en el país, ¿qué quiere decir? que una señora borda, una señora cose, otra señora pone broches en su casa, 89%, imagínense el tamaño de lo que estamos hablando, entonces, los que quieren hacer las cosas serias, que son ese 11% restante, tienen que llevar a cabo, un sistema de trabajo, como lo requiere cualquier negocio, en cualquier industria, un business plan, fondos, inversión, pagar un stand, presentar su moda, tener vendedores profesionales, contratar un equipo de ventas, etcétera, 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 entonces sí, ahí sí trabajamos de la mano, viene el empresario, pone su industria, recibe la creatividad del diseñador, y se pega para que salgan adelante los productos, y podamos tener un producto, que si bien se va a ver muy bien en la pasarela, también vas a poder sacar un producto, a partir de esa inspiración, que va a poder acabar en la tienda, y va a poder tener etiquetas de precios lógicas, para un consumidor que es consciente y responsable. Esa es mi visión. ¿Dirías, Emilio, que es una profesionalización de un arte? ¿Sí? Yo diría que más allá de profesionalizar, es entender cuál es la pasión que te lleva a meterte al mundo de la moda. Si tu pasión tiene que ver solamente con tirar líneas o cortar telas, a lo mejor no estás en el lugar correcto, a lo mejor te deberías de contratar para hacer vestuarios en una televisora, o para poner prendas en un museo. Pero si tu visión es llegar a los aparadores y vender productos, tienes que trabajar y entender cuál es la naturaleza de la industria, ponerle los precios lógicos que debería tener el producto que tú estás ofreciendo, y entender que la gama de empleos que hay alrededor de un diseño creativo, no nada más es hacer cosas bellas en colores bonitos. No sé si tú quieres acotar ahí. Pues yo creo que las escuelas tienen que replantearse cómo están formando a los diseñadores, ¿no? O sea, es una realidad. No puede seguir saliendo tanta gente tan brillante, creativa, sin pensar en qué va a hacer después de salir de la escuela y cómo va a crecer su negocio. O sea, mi pregunta es que desde el inicio de las universidades de moda deben empezar a formar empresarios. Que ese es otro gran tema, las universidades, porque hay de universidades a universidades, ¿no? Claro, pero mi consejo es que desde ahí empiecen a formarlos, porque si no va a pasar esto, nunca va a haber esa sinergia, no vas a poder tener ese mismo diálogo de la persona que quiere hacer de esto un negocio algo rentable, contra alguien que solamente, pues, ni siquiera quiere sacrificar algo de diseño. Yo he aprendido a sacrificar parte del diseño por llevar una prenda comercial. Hoy vamos a 20 puntos a Liverpool, a 20 puntos de venta. Entonces, pienso yo en la prenda que la mujer va a llegar a comprarla y se la va a llevar. Y quizá no es exactamente la prenda como la desfilé, pero la estoy aterrizando para que la gente la pueda comprar. Y tiene mucho que ver la escuela, tiene mucho que ver, en general, la escuela, los maestros, tiene mucho que ver personalmente la madurez y cómo el ego lo puedes controlar, que ese es otro tema muy fuerte. Qué fuerte. Y yo creo que la industria de la moda en general y los editores de moda tienen mucho que ver en este papel. O sea, es que estás hablando de una responsabilidad compartida, pero... Porque si a ti te aplaude un editor de moda y si tu ego se llenó con que el editor de moda te aplaudió y te publicó, pues, tú crees que estás bien. Pero cuando te dicen, hay una expo y hay que desfilar, ay, Dios mío, no tengo ni para sacar 10 looks, pero tampoco tengo para pagar. Y luego este es un vicio, ¿eh? Pues, páguenme la pasarela y patrocínenme. Y si las plataformas como Intermoda, Fashion Week y las que sea, siguen patrocinando desfiles, el círculo vicioso de esta industria de no pagar modelos, no pagar mi desfile, está siendo agente muy conformista en la industria de la moda. Pero tú estás haciendo un llamado de atención fuerte, severo, a todos, todos los que están metidos en el mundo de la moda. Todos, todos, Benito. Y también vamos a hablar del otro lado, porque hay que ser justos. También hay que entender que la industria tiene un error fundamental y que es muy peligroso. No puede una marca de moda presentar un muestrario que diga, mira, esta prenda la compré en Zara, esta prenda la traje de Chanem, esta se la copié a Calvin Klein, y entonces te presenta su resumen de compras para presentar su colección. Ni muy, muy, ni tan, tan. Pero hay que entender los empresarios, que la responsabilidad que tenemos de incorporar talento creativo también es una causa que no ha dado la recepción correcta a que la creatividad caiga donde tiene que estar. Y sumándome un poquito al tema de las universidades, para mí es muy frustrante cuando uno hace una contratación de gente que te dice que es alguien un diseñador y le dices, perfecto, desarrollemos el patrón de tu idea que me presentaste en tu book, está fantástica. Te dice, no, 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 es que yo no sé hacer moldes, espérame. Una cosa es que no seas el mejor haciendo moldes, otra cosa es que no lo hagas todos los días, pero que no tengas la capacidad de llevar de la mano el proceso productivo de una línea que le tiene que quedar a la población bien, esa sí es tu responsabilidad. Y tienes que estar pendiente, probarlo, dar seguimiento técnico, estar capacitado con los sistemas actuales, entender toda la lógica que existe hoy en la estandarización de tallas, y esa sí es tu responsabilidad como diseñador. Jorge. Qué bueno que tocan el tema del diseñador y de su preparación. Quiero comentarles con mucho gusto que estamos por iniciar un proyecto con la Universidad de Guadalajara. Tengo el honor de pertenecer al consejo, es un consejo técnico, en el cual precisamente nos buscaron en Intermoda para ver cómo podíamos nosotros sumar a apoyar a los diseñadores. Y lo primero que les dije fue eso, ustedes pueden enseñar a un diseñador a dibujar muy bonito, pero no les enseñan administración, no les enseñan contabilidad, no les enseñan a enfrentar el mundo real. No es lo mismo hacer un dibujo, un bosquejo, inclusive aprender a ser un patrón, en los muy aventurados que se avientan los diseñadores, a aprender a ser patronistas, pero además tienes que aprender a dar de alta tu negocio, a lidiar con seguro social, con sindicatos, con el gobierno, con mil cosas, que eso solamente lo aprendes en la universidad o por la vía ruda, que es a golpes, que Benito tuvo la visión de poder sacar su marca comercial, a mí se me hace algo espectacular. Yo recuerdo cuando vistió a Jimena Navarrete para Miss Universo, yo considero que ahí fue tu... como te diste a conocer, Benito, y empezaste a vestir a muchas celebridades, pero tuviste el tino de dar ese brinco a lo comercial. Ahora estás vendiendo las cadenas de tiendas. Entonces, hay dos opciones. Una es, si tú eres diseñador y tienes capital para poder iniciar tu propio negocio, qué bueno, adelante, prepárate bien. Nosotros ya estamos trabajando y vamos a hacer un proyecto con la UDG para que salgan más preparados los diseñadores. Si eres muy talentoso, pero no tienes la fortuna de tener económicamente un respaldo, asóciate con un fabricante que esté buscando salirse del producto económico, de salirse el vender por barato. Es algo que yo estoy muy... ya obsesionado. No quieras vender por precio porque no vas a poder lograr nada. Nosotros apoyamos a los diseñadores aquí en Intermoda, en el área de emprendedores, les damos hasta un 80% de subsidio del valor del stand. Pero ¿de qué sirve que yo les dé el 80% de subsidio o hasta el 100% de subsidio y ahorita, como bien dice Benito, hasta las pasarelas les regalo que ya se las voy a regalar, Benito? No, no, Diarra. Muchas veces no aprecias lo que te regalan. Es curioso. Tienes que sentir que hay un costo para que le echen las ganas. Me han dejado stands vacíos en el área de emprendedores porque como es tan barato no les cuesta nada en un momento dado echarse para atrás. Entonces, nosotros queremos apoyar al diseñador, pero necesitamos que se dejen ayudar también. Entonces, es un factor muy importante. Ante para mí, la coyuntura de tener al presidente de la Cámara del Vestido de México y tener a un diseñador como Benito Santos, díjole, pues ya tengo aquí a dos grandes jugadores en la misma mesa. Quiero tener muchos Benito Santos que estén haciendo negocios con los empresarios de Emilio. Esa es nuestra meta. Porque si no, el futuro de la moda en México, como bien dice Emilio, va a ser ver que te pirateas de algún aparador en Europa que también ya estábamos fritos por ese lado porque ahora lo que estás viendo en Europa lo estás viendo el mismo día en cualquier parte del mundo. Entonces, ya no es una ventaja. Ya estás cayendo en ser un bilimitador. O sea, sí hay grandes talentos a la fútbol y aquí están los grandes de la moda, pero mucha gente joven, muchísima gente joven. O sea, yo te preguntaría, Emilio, ¿aplica aquí aquello de son muchos los llamados y pocos los elegidos? Yo creo que la industria de la moda tiene una naturaleza completamente relacionada con la juventud. O sea, yo creo que si hacemos un viaje introspectivo cada uno de nosotros en nuestros tiempos y nos ponemos a analizar cuándo es que compramos más ropa y cuándo tuvimos más ganas por tener las cosas diferentes, pues es cuando más bellos somos. Y cuando más bellos somos es cuando más jóvenes somos. Entonces, definitivamente es una industria que se contagia de juventud y es lo que impulsa a que entren nuevos jugadores siempre a este mundo. Y eso lo mantiene fresco y lo mantiene renovado. Inclusive en las grandes casas de moda en los últimos meses, ya no digo años, han renovado todos los diseñadores. O sea, si hoy vemos los que están al frente de todas las casas de moda del mundo, todos son jóvenes. De verdad, se modificó tremendamente la visión que hay y el approach que hay el usar sneakers en la moda aproximó a un grupo de gente a las marcas de lujo, el traer a los diseñadores como, no sé, Tom Ford hizo revoluciones tremendas. O sea, gente que por edad, por género, por estilos, han estado modificando demasiado la moda. Una curiosidad que planteaba Jorge y la quiero traer para Intermoda que me parece relevante, en una de las pasarelas que los industriales sí pagamos, ya me voy enterando que me deben por ahí unas cuantas cuentas, tuve la fortuna de que una de las modelos del staff que participó era Jimena Navarrete y era joven, no era todavía Miss México, y me acordé de su cara y cuando ella fue la Miss México quise retomar el tema, entonces agarré y le llamé a mi gente de sistemas y le dije, no me acuerdo cuándo, no me acuerdo en qué año, pero hay que buscar en todas las fotos que tenemos de las pasarelas de Intermoda, pero estoy seguro que ella ha portado nuestras prendas. Me dijo, ¿qué se te ocurre hacer? Y eso empezaba, no sé, Jimena Cabra ha sido hace 7, 8 años Miss México, 10 años, no sé, me dijo, hay una nueva cosa Emilio de reconocimiento facial, hoy en día para nosotros es cualquier cosa, pues agarró la foto de Jimena, la que sacó cuando ganó, se puso a buscar entre todos los archivos y encontró la foto de Intermoda en la pasarela Jimena usando las prendas de Sheila, algo fuera de serie, no lo hubiéramos podido pagar si lo hubiéramos querido, pero ese es el tipo de cosas fantásticas que pueden llegar a suceder, ese es el tipo de cosas que yo comparto. Entonces, la única manera de romper platos es lavar platos. Si no lo intentan, si no entras, si no lo haces adecuadamente, si no te equivocas, difícilmente vas a estar en este negocio. Si no sacas un modelo y ese modelo te das cuenta que no fue bueno, que a la gente no le gustó o que el de al lado lo vendía en más variedades de color o que tenía otra manera de presentarlo, nunca te vas a dar cuenta que estás haciendo algo que pudiera ser perfectible. Gracias, Emilio. Jorge, muchos los llamados, pocos los elegidos. Sí, es un tema que hay demasiados jóvenes que quieren ser diseñadores, nada más tienen que ponerse las pilas para ver realmente qué es lo que están buscando. Como dice Benito, si tú, bueno, Emilio fue el que lo mencionó, perdón, si tu ilusión es hacer una pasarela con 10 prendas y como dice Benito, que salga en una revista y ahí termine tu participación, pues bueno, a lo mejor va a levantar tu ego, pero no vas a hacer negocio y el objetivo, creo que al final del día, es para todos hacer negocio. Entonces, sí, es ponerse las pilas, yo repito e insisto en que se profesionalicen, que se preparen, que no porque tengan éxito en una pasarela se les levante el ego porque también muchas veces perdemos a los diseñadores o a las diseñadoras porque tuvieron una buena semana en algún evento y que no dejen de trabajar. Para mí, eso es lo más importante. Gracias, Jorge. Bueno, yo creo que ser elegido depende de cada quien, de las ganas que tú le quieras poner a tu trabajo, de esa perseverancia y la resiliencia que tengas de decir, quizá hoy no acerté, pero voy a cambiar las cosas, de que puedas elegir perfectamente el segmento del mercado al que vas porque si algo tiene la industria de la moda es diversidad y está muy interesante que cada quien encuentre su nicho de mercado para poder vender y yo aquí caminando me he encontrado a mucha gente que tiene proyectos pequeños que seguramente en unos años van a ser muy grandes pero ya hay quien vende bolsas y se las vende un pequeño segmento pero le va a ir creciendo entonces ser elegido depende de las ganas que cada quien le pongo porque esta industria es de mucha perseverancia de aprender a través de los errores como dijiste no se pueden romper platos sin lavarlos entonces que háganlo jóvenes no tengan miedo a equivocarse sobre todo hablando de que la gente más joven es quien quiere incursionar en esto y solo así pueden encontrar su verdadera pasión y sobre todo saber que quieren diseñar a qué quieren crear y a quién le quieren diseñar y a quién le quieren vender porque cada uno de nosotros podemos estar en esta industria y tener un producto diferente un mercado diferente Emilio, un poquito manera de conclusión para poder pasar a preguntas y respuestas la evolución evolución es esto que estamos haciendo no se habían dado estos foros yo creo que son de gran aprendizaje para todos estamos en el 2023 venimos de una pandemia tú tienes ya un rato metido en esto ha habido una evolución esta evolución de dónde venimos y hacia dónde vamos en el mundo desde el punto de vista empresa empresa de la moda voy a tocar dos temas completamente nuevos en el tema que estás diciendo y que se van a poder llevar con información realmente muy valiosa la primera revisé un estudio de preguntas que le hicieron a Millenials que es el nuevo mercado o Centennials la nueva generación donde les preguntaban qué preferencia de compra en ropa tenían comprar un producto de marca o comprar un producto con causa la mayoría prefiere un producto con causa que un producto con marca qué quiere decir si la marca se enfoca en decir por ejemplo que su prenda proviene de lanas recicladas y con eso recuperan dinero que va a ayudar a tapar a niños de la sierra que están pasando frío la gente prefiere comprar esa prenda que una prenda de marca y eso hace mucho sentido como empresarios se habla mucho del tema de responsabilidad social responsabilidad social la más importante que tiene un empresario es número uno dar empleo número dos ser honesto y ser honesto se refiere estar haciendo las cosas bien con tus empleados con tus clientes con la autoridad con tu entorno con tu ciudad con tu estado con tu país y eso es algo que tenemos que contagiar y de lo que hemos venido platicando ya en muchas ocasiones con Intermoda para tratar también de cuidar que por un lado tengamos la creatividad de la juventud en el evento pero por el otro lado también tengamos empresas serias que produzcan nacionalmente que tengan una estructura empresarial respetable y con eso no quiero entrar en detalles que muchos se los pueden imaginar pero si presentar un esquema en un marco de una empresa que crece de forma responsable y se ve para adelante ahora ¿por qué lo digo? y no soy el secretario de Hacienda soy el presidente de la Cámara ¿por qué lo digo? señores se juntó el hambre con las ganas de comer el día de ayer tuve la oportunidad de tener una entrevista con Marcelo Ebrard que es el canciller y estuvimos platicando respecto al futuro y la perspectiva económica de México en 2023 el mundo entero nos estaba platicando y esto creo que es muy relevante que en todas sus giras de trabajo ya sea en cumbres o en reuniones o en la reunión trilateral todo se trata de México los ojos del mundo están puestos en México la cadena de suministros se quiere mover a México a como dé lugar las empresas americanas las marcas los diseñadores tienen claro que no pueden seguir concentrados solamente en Oriente para su producción ya se dio en cuenta que te cierran cuando quieren que no embarcas tus productos que suben el precio del transporte como quieren que subsidian a las fábricas que el algodón que sacan meten a niños para cosecharlo que se causan daños irreversibles en la ecología México es la nueva frontera lo mencionó él y me pareció un dato sumamente relevante y dentro del panel que estábamos nosotros estaba el presidente de la asociación mexicana de bancos que es Daniel Becker y me dijo que justamente en la semana estuvo con Larry Flint que es el presidente de BlackRock y les dijo señores les quiero decir una cosa a México le va a ir muy bien a pesar de ti le dijo a pesar de los mexicanos le dijo ¿cómo que a pesar de ti? le dijo la posición es inmejorable no hay manera que a México no le va a ir bien pero les voy a decir la realidad que está pasando en la industria y no me dejarán mentir los que lo han vivido si viene el americano o el canadiense a comprar a México y quiere montar una producción en México necesitan recibirlo en una empresa establecida que esté de alta que sus empleados tengan prestaciones que tenga certificaciones la fábrica que tenga un equipo profesional y bilingüe hay que hacer la tarea si está muy bien lo decía muy bien el canciller 40% significa que tenemos la ventaja internacional en nuestras manos 60% es el trabajo diario que tenemos que hacer cada uno de nosotros y del pasado que tú me platicas al presente que hoy tenemos que hacer hay que trabajar en que nuestras empresas estén mejor hay que trabajar en que no haya gente que gane poco señores el aumento del 20% al salario mínimo apenas se alcanza yo los reto a ustedes no sé quién me esté viendo aquí que vivan con lo que es un salario mínimo y que me digan cómo sacan por favor su semana si ustedes no se paran del otro lado de su trabajador para entender que hoy tenemos que estar bien con la gente que la gente tiene que estar contenta donde trabaja no vamos a sacar el buey de la barranca eso es lo que necesita México empresarios responsables con diseñadores creativos en foros profesionales muchas gracias gracias a ti Emilio Jorge ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? coincido en 100% con las palabras que acaba de mencionar Emilio el perfil del comprador actual ha cambiado muchísimo ahora ya buscan moda sustentable y lo vemos en todos los giros ya desde restaurantes que no son orgánicos ya hay muchachos que no entran que prefieren ir buscar ese perfil está cambiando la forma de comprar de la juventud está cambiando la forma de trabajar de parte de todos nosotros el empoderamiento de la mujer es muy importante en la industria del vestido la mayoría de la mano de obra proviene de mujeres son cabezas de familia es muy importante esta industria para el crecimiento social lo que aporta al producto interno bruto entonces si necesitamos hacer este tipo de esfuerzo para que todos tengan resultados por ejemplo esta área que estamos viendo ahorita es el salón fabricantes y maquila de México es un proyecto nuevo en intermoda estamos siempre buscando la forma de implementar algo nuevo y que sea de utilidad para nuestros expositores que tengan éxito que se vuelvan empresarios como los que están abajo este espacio lo estamos subsidiando también porque queremos que los pequeños y medianos fabricantes conozcan lo que es intermoda que no tengan miedo a venir a intermoda así como vienen compradores muy grandes vienen compradores pequeños y todos tienen oportunidad de hacer negocio lo importante es que se decidan hacerlo y que tengan sus propias ideas para mí eso es lo más importante de todo que sean originales y van a tener mucho éxito gracias muchas gracias Jorge Benito pues bueno como dijo Emilio yo creo que hay que profesionalizar la industria y bien lo dijiste nos toca a nosotros estar bien porque cuando llegue una persona a querer comprar un producto o a querer manufacturar en México si no estamos preparados nos van a decir que no y eso habla también de cuidar el talento que tenemos porque si hay gran talento en nuestros talleres pero sobre todo de poder tener a la gente con todos los cuidados hay que ser muy éticos y entender lo que tú dices las nuevas generaciones hoy quieren otras cosas no es tan fácil tener productos sustentables porque es un poco más costoso pero si se puede encontrar el mercado que quiere eso entonces profesionalizarnos jóvenes hay que estudiar mucho nunca dejemos de prepararnos y asesorarnos con la gente que nos puede sumar es donde vamos si no no vamos a poder crecer o va a crecer alguien y otros nos vamos a quedar atras Emilio Jorge Benito muchísimas gracias un gran pared yo les vamos bueno les vamos ya me sumé yo aquí este vamos un reconocimiento por parte de la internautora yo si les pediría que lo guarden porque esto de los diálogos ustedes son pioneros es la primera vez que están haciendo y van abrió el espacio a esto a tu diálogo un aplauso por favor para mí gracias Gracias. Gracias.